Ok, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para mí Oscar, siempre hablando de ventas, pero en este caso, sí, ventas, tiene que ver mucho con las ventas. ¿Por qué unos seres humanos son más fuertes que otros? ¿Por qué unos se comen a otros? ¿Por qué unos se devoran a otros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está ese pequeño chip que hace que ciertos seres humanos sean más violentos, más agresivos, más alfa, en este caso, que otros? Y todo comienza en el reino animal. Somos animales, ojo, ¿eh? Somos animales, sin embargo, somos un animal superior, ¿ok? Somos un animal superior que el resto de los animales, y por una sola razón, si alguno de ustedes me demuestra que un pescado puede escribir el Quijote, ¿ok? O si alguno de ustedes me demuestra que una cucaracha puede intentar llegar a Marte por sí misma, entonces, bueno, estamos a la altura de la cucaracha, ¿ok? O si un pescado escribe el Quijote, estamos a la altura de un pescado. Somos un ser superior, ¿ok? Por nuestra capacidad de pensamiento, por nuestra forma de estructurar nuestra vida, de planificar, por muchas razones. Hay ciertas virtudes que son negadas en los animales, sin embargo, yo pienso que sí las tienen, ¿ok? Yo pienso que un animal sí recuerda el pasado, sí entiende el presente, y muchos animales son capaces de planificar, por lo menos, su situación actual, ¿ok? Y cómo resolver problemas actuales, muchos animales. A mí me sorprende mucho el cuervo, por ejemplo. El cuervo es un animal espectacularmente inteligente. Pero lo dijo Darwin, lo dijo Darwin en el siglo XIX, en plena era victoriana, en su gran libro, ¿ok? A propósito de la naturaleza animal, ¿ok? The survival of the fetuses, ¿ok? La supervivencia del más fuerte, y eso se da, lamentablemente se da en el ser humano. Se da en el ser humano en ciertas sociedades más que en otras, ¿ok? Desde la época tribal, siempre ha habido un sujeto que trate de dominar por encima del resto, y generalmente es el que ha adquirido a la mujer, ¿ok? O a la mujer o a las mujeres, en este caso. Ahora bien, en el ser humano, en estas épocas, en nuestras épocas, se da de una forma mucho más asolapada, ¿ok? Se da de una forma mucho más asolapada, y además hay una aceptación de parte del grupo gregario en el que estuviera envuelto este sujeto alfa, ¿ok? Que siempre busca el poder. Se da también, por supuesto, en naciones, en grandes partidos políticos. Lo estamos viendo actualmente en algunos países de Hispanoamérica, ¿no? Cómo hay gente que se erige en el poder y no lo quieren soltar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando acontecen estos fenómenos, los seres humanos nos hemos organizado de tal manera que existen reglamentos, ¿ok? Existe una constitución, ¿ok? Existen además políticas internas de las compañías que previenen del advenimiento de estos sujetos. Estos sujetos siempre están buscando dominar, ¿ok? Siempre están buscando dominar. Ahora bien, mucho cuidado. El predominio de estos sujetos tiene valor en la medida en que estén ubicados en determinado contexto, ¿ok? Si a un bully, si a un bully en un colegio primario, ¿ok? Lo sacamos de ese contexto y lo llevamos a un contexto de investigación donde este bully va a tener que sobrevivir producto de su capacidad de investigar fenómenos, lo más probable es que este bully termine perdiendo, ¿ok? el liderazgo que tenía en el grupo en ese colegio primario. ¿Por qué? Porque ya no destaca como bully. Es más, termina siendo relegado como pequeño investigador científico, ¿ok? Entonces, uno tiene poder en determinado contexto, en la medida, por supuesto, que el resto te lo permita, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Siempre, en todos los trabajos, ¿ok? Nosotros que somos gente en edad laboral, ¿ok? Bueno, a mí no me queda mucho tiempo todavía, pero todavía estoy en edad laboral. Me quedan fácil en Estados Unidos. Yo diría que me quedan unos 10, 12 años de trabajo sin ningún problema, ¿ok? Sin quitarle nada a nadie, ¿ok? Unos 10, 12 años de trabajo dentro de la fuerza laboral. Entonces, siempre ustedes van a observar que surge gente que se quiere erigir, ¿ok? Gente que quiere empezar a escalar, a escalar, este, en inglés se dice climbing the ladder, ¿ok? Cuando uno quiere empezar a escalar cargos puestos dentro de la compañía para ascender y, por supuesto, tener cargos de supervisión, cargos de jefaturas, gerencias y hasta, ¿por qué no?, ser el CEO de la compañía, ¿ok? Cuando aparecen estos sujetos, la gente espera, escuchen, la gente espera y tiene la expectativa que cualquier sujeto que pretende este tipo de cargos, escúcheme bien lo que voy a decir, que cualquier sujeto que aspire a este tipo de cargos se ciña a los lineamientos, ¿ok? Y políticas de la compañía. ¿Qué es lo que sucede? Eso no es lo que sucede, ¿ok? Eso no es lo que sucede. Generalmente estos sujetos alfa empiezan, empiezan a meterse de manera prepotente, ¿ok? Pisando muchas cabezas. ¿Por qué? Porque queda claro que en las compañías no es tan fácil denunciar a una tercera persona. Cada vez que una persona X denuncia a una persona Y, la persona X inmediatamente entra en observación dentro de la compañía y generalmente hay una directiva que instruye que a esta persona se le despida, ¿ok? Ningún departamento de recursos humanos celebra una acusación, ¿ok? Para que ustedes tengan claro estas cosas, ¿ok? Todo eso de que tienes que reportar cuando ves esto, ves eso, todo eso es mentira. Todo es mentira, es mentira. Cada vez que llega el reporte de un incidente que haya acontecido dentro de la institución, lo primero que busca la compañía es despedir a la persona que ha hecho la acusación, el reporte, ¿ok? Que eso quede claro. Entonces, en medio de esta circunstancia tan particular, un bully, un bully, ¿ok? Un alfa, un alfa, un profesional alfa, y que además tenga determinado talento, que tenga cierto talento. Vamos a, no le quitemos este mérito, ¿ok? Vamos a pensar que tiene talento. Este sujeto va a empezar a hacer carrera, porque va a encontrar cierta tolerancia. La tolerancia tiene que ver con que nadie quiere decir nada al respecto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, cuando aparece un alfa, aparece porque ha visto que hay un espacio que recorrer, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? En el reino humano, en el reino humano, sucede lo mismo que sucede en el reino animal. Los más grandes se comen a los más chicos, ¿ok? Cuando nosotros vemos que un oso polar se come a un Lion Sea, un Lion Sea, en el Antártica, ¿ok? O en el Ártico. Uy, que ustedes, ¿dónde están estos osos polares? Me parece que están en el Ártico. ¿Ok? Nadie dice nada, en realidad. O cuando vemos que se comen un pingüino, que son tan bonitos, nadie dice nada al respecto. Lo entendemos como que es un ejercicio de las fuerzas de la naturaleza, que es algo absolutamente natural, ¿ok? Porque estos animales tienen que sobrevivir. Cuando una rata se come una cucaracha, tampoco decimos absolutamente nada. Es más, lo celebramos. No sé cuál nos gusta más o cuál nos gusta menos, pero no nos gusta creo que ninguno de los dos, ni la rata, ni la cucaracha, ni la cucaracha, ni la rata. Pero ese no es el tema. El tema es que el más grande se come al más fuerte. Lo mismo sucede en los seres humanos. Los más grandes se comen a los más fuertes. Ahora bien, este fenómeno es muy interesante cuando entra a jugar la mujer, ¿ok? La mujer tiene las mismas intenciones y los mismos deseos de superación que el varón, ¿ok? Ahora bien, la mujer cuando ejerce este tipo de derechos, si se quiere, de tener que comerse a una persona más débil, generalmente es mucho más agresiva, ¿ok? La mujer es mucho más agresiva y no lo trata de escamotear, no lo trata de esconder, va directamente al grano. El hombre sí trata de escamotear, ¿ok? De esconder sus acciones, ¿no? Que lo van a llevar finalmente a devorarse a determinada persona para ascender a determinado cargo y para posicionarse en ese cargo que después le permita subir a una siguiente palestra, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy simple, ¿ok? Llegado un momento, llegado un momento, este sujeto que se está comiendo a medio mundo dentro de la compañía termina siendo ubicado, termina siendo detectado, ¿ok? Termina siendo detectado. Y eso es algo que, por supuesto, no esperaba. Ningún alfa espera que lo detecten. Ningún alfa espera ser descubierto. Porque el alfa parte de un principio. Yo soy tan hábil. Yo soy tan fuerte. Yo soy tan capaz. ¿Ok? Que yo estoy por encima de los demás. Nadie se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Porque yo soy más fuerte. El alfa parte de una presunción. Nadie se va a dar cuenta. Cuando termina corroborando esta presunción, sucede un fenómeno muy interesante en el alfa. Como nadie reacciona, empieza a asumir un derecho. Nadie reaccionar dentro del contexto, un contexto está formado por elementos, ¿ok? De un sistema. Al nadie reaccionar, el alfa, el bully, empieza a asumir un derecho. Un derecho. Y ahí comienzan los problemas. Cuando el alfa asume un derecho. Porque ese derecho, escúcheme, sígame por favor, que esto es muy importante. Ese derecho cobra, 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 ¿ok? Ese derecho cobra el sesgo de una permisión. El contexto se lo está permitiendo. De modo que, ese derecho se empieza a hacer legítimo. Legítimo. Porque si yo te doy, si yo te doy el visto bueno ante una barbaridad, ante una atrocidad que tú estás haciendo, yo te estoy legitimizando. ¿Ok? Entonces, el alfa no solamente es legitimizado, sino que forma una suerte de fuerza social dentro de la compañía que le va a permitir, ¿ok? Continuar ese predominio hasta llegar a la punta, a la punta del cerro, que vendría a ser el cargo de CEO en todo caso. Es así. Es así como se eligen políticos en Hispanoamérica, ¿ok? Donde finalmente uno dice, ¿cómo llegó este fulano a determinado cargo? Y llegó porque nosotros se lo permitimos. Nosotros se lo permitimos. Nosotros permitimos que este fulano se erija en el patrán que es ahora. De modo que nosotros somos los responsables. Cuando sucede un fenómeno de este tipo, somos nosotros los responsables de que este sujeto haya llegado a ese cargo. Los más grandes se comen a los más chicos. Ahora ustedes recién entienden por qué los más grandes se comen a los más chicos en el ser humano y no solamente en los animales. ¿Ok? Es muy triste, es muy triste, es muy triste. A mí me ha tocado tumbarme a... Yo me he tumbado tres o cuatro de estos bullies. Porque es claro, yo soy diferente, ¿ok? Yo soy diferente. Yo soy una persona que ha ido de frente. Y he ido de frente físicamente, ojo, ¿eh? Me tocó a mí enfrentar un iraquí del ejército en una compañía de automóviles japonesa de lujo. Me tocó enfrentarlo de frente. El problema es que el tipo pertenecía a una mafia, una mafia árabe dentro de la compañía, una mafia árabe de libaneses, de egipcios, de iraquís, de iraníes. Era toda una mafia y lo tuve que enfrentar al tipo. Pero al día siguiente el tipo me miraba con la cara contra el piso. No pensaba. No pensaba. Y después me he tirado abajo varias administraciones. Yo me he tirado abajo fácil dos o tres administraciones. Me he tirado abajo una muy grande, muy grande, muy grande. Porque yo soy un tipo jodido. Yo soy un tipo... Pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Eso tienes que tener una preparación de la puta madre. Porque lo tienes que defender con abogados y cosas por el estilo. No es tan fácil, ojo, ¿eh? No es tan fácil. Yo no lo recomiendo, no se lo recomiendo a nadie. Son muy pocas las personas que están preparadas para hacer lo que yo he hecho. Y yo lo he hecho legalmente, lo que es peor todavía. Bueno, los dejo. Entonces ya sabemos por qué los más grandes se comen a los más chicos. ¿Ok? ¿Por qué Darwin lamentablemente tuvo razón? ¿Por qué Darwin lamentablemente tuvo razón? Yo soy Miguel, siempre para mí Oscars, siempre hablando de ventas. En este caso, las ventas del tiburón. Los dejo. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. 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 Chau.